y hola a todos y bienvenidos al canal estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo de minecraft estamos aquí en una catástrofe catástrofe porque catástrofe bueno pues porque justo ahorita hace menos de 10 minutos estaba grabando todo esto o sea todo esto que hice pero bueno a dormir antes de la explicación que no quiero liarla con los monstruos ok estaba grabando pero se me olvida a veces algo muy importante es que tengo tres pantallas dos están más grandes que en la que grabo y a veces cambio el juego a la otra pantalla entonces yo estaba grabando esta pantalla en la que estoy grabando pero con la resolución de la otra así que prácticamente el juego quedó aquí a la mitad de hecho podría subirlo pero pues es que no más se va hasta aquí aunque voy a subir pruebas de ello porque para que luego no piense que lo hice en creativo ni nada yo estoy trabajando estuve me encanté varias cosas para que que use en ese en ese bosque que está por allá a ver a ver a ver escucho un reneado por aquí no sé dónde pero va a pillar ay hice tantas cosas de hecho justo estaba pensando que se me hacía raro que últimamente estuviera grabando tan bien y sin problemas y pam justo pues eso cuando me refería bien y sin problemas me refería que pues no estaba teniendo mucho lag ni eso pues que se me estaba sincronizando el audio y antes no y tal y pum justo cuando digo eso a ver a ver a ver la sombra la tengo muy alta ah bueno pues no me molesta ay es que hice tantas cosas la verdad me fastidia pero bueno voy a hacer lo que tenía pensado hacer en el episodio de mañana que es justo cuando termine eso primero me estaba quejando porque me estaba quedando muy cuadrado así que lo tuve que cambiar y le hice así como una entradita por ahí que más hice mientras estaba talando todo esto aquí había muchos árboles bueno sigue habiendo porque este es un bosque de árboles estaba hablando sobre talentos y algo así no sé el caso es que mencioné a brenda que ella estudia en un colegio de música en una universidad y pues que me contestaron todo esto y que de seguro tenía madera decantente lo hice una broma porque justo se estaba rejuntando madera y pues era era una tontería la verdad ehm si lo que tengo pensado es a ver es que tengo uno con toque de seda y otro con eficiencia y rompibilidad es que podría porque tengo mucho hierro conseguí mucho hierro pero eso no fue en las cámaras eso fue ehm pues ya personalmente mientras no grabo lo que puedo hacer serían tres de estos a ver a ver a ver ah ah también los encantamientos los los conseguí todos fuera de cámaras excepto los de las hachas que hice varias hachas porque dije ah pues voy a ir a por eso a por ese bosque pues voy a talar y ninguna me salió con eficiencia y rompibilidad buena suerte pongo esto por aquí quiero juntar este pico con este treinta y cuatro treinta y cuatro de experiencia sólo tengo seis esto sería un problema ay di por sentado que se iba a poder que es lo que podría hacer entonces es que tenía pensado hacer eso esto va a suponer un problema a ver si es que justo decía que que en el capítulo que quería ir al nether ese también fui fuera de cámaras que quería ir a a por piedra luminosa ahhh podría bajar a la mina a buscar un más diamante también a ver primero tomo el mapa ese es el mapa cuatro no sé por qué hice el mapa cuatro fue el primer mapa que hice ahhh este también lo encante fuera de cámaras y justo estaba diciendo que fue bastante épico porque me estaba quejando de que en esta versión no puedes escoger tus encantamientos como como en las versiones anteriores digo como en la versión 1.8 estaba quejando y tal y luego voy a encantó esto y veo 1 eficiencia 4 y rompería 3 fortuna 3 la verdad es que me quedé loco y dije bueno bueno pues está bien está bien tú ganas minecraft me callo minecraft 1.7 ay me salto el mensaje de la batería esto es malo voy a tener que pausar el vídeo y volver y volver ya que tenga la carga suficiente eso me mosquea pero pues no queda de otra y continuamos ehh mientras no estaba grabando osea mientras estaba cargando el portátil fui al nether y conseguí experiencia experiencia y justo pues ya junte los dos picos ya tengo un pico con eficiencia ahhh pongo en pausa aquí y reinicio el tamborizador ok lo justo estaba explicando es que estaba explicando nomas que dejó de grabar así que volvió a empezar que mientras también mientras estaba cargando empecé a buscar diamante por aquí encontré estos anda tu eh yo aquí por aquí escucho al lado veinte diamantes chico es que la fortuna es la verdad yo no imaginé que iban a ser tantos dos no 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 ni loco lo imaginé yo pensé que solo eran dos y por aquí me encontré otros esto si fue curioso porque justo venía por aquí y dije eh por aquí huele diamante veintiocho diamantes la verdad es que va a parecer como que todo estaba planeado pero la verdad es que no pensé que nomas iban a ser seis diamantes y dije ah pues ya está ya está especial porque así puedo tener mínimo una espada de diamante y otro pico ahora tengo veintiocho diamantes a veces Minecraft me recompensa toda mi mala suerte voy a guardar los diamantes voy a tomar dos ya a ver necesito aquí guardar cosas que no porque ya digo yo que me estoy llamando de basura no ah una espada a ver a ver a ver a ver esto esto lo voy a tirar por aquí espada por acá este no lo voy a ocupar pero si voy a ocupar este mapa 5 porque el mapa 5 eh me dice donde está donde está se me va a dar la palabra luego este el portal del nether llegamos al nether vamos allá de verdad que si estoy sorprendido de que hayan sido veintiocho diamantes ok ok aquí voy a venir los voy a quitar porque es que lo que pasa es que hay muy poquita iluminación y no veo nada si tengo probabilidades de morir escucho un ghast o no se donde está ahi 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 he venido a la jugada debo de ir con cuidado por aquí porque ya digo yo que no quiero morir no se donde se donde se donde está tira 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 venga 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 te dio miedo ahi esta gordo es que bueno no me acorde que era porque no tenia el brillo no 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 era eso no era eso no era eso efectivamente no era eso es que no shaders pues no importa si tienes brillo o no o no se igual no se nota la historia ya digo yo que siempre voy a morir hay dos hay dos hay dos hay dos si se va a morir ya es que asi va a ser dificil conseguir algo me no tengo un arco no tengo un arco me no tengo un arco pero me voy a mover por aquí porque prefiero que sea uno que sea el otro bien pues mientras se me ve ahora que cojo esto me apago el fuego porque no quiero que se me este quemando en el capitulo pasado el que no se grabó bueno el que si se grabó pero se grabó mal bueno y vuelvo a subir una foto como muestra es que justo estaba hablando de que sigo a un youtuber mexicano que se llama Smokeyesa, bueno no se como se llama su canal se llama SmokeyesaGamer y que me gustaba como construye y que estaba que tenía una serie hardcore que también estaba chelita y estaba haciendo una casa como la que estoy haciendo pero que no subió otra de sus vídeos así que no se como la no se si ya la termino o que paso llevo pues llevo como unos 4 meses sin ver sus vídeos sin ver que suba mira maldito gordo este te va a dar te va a dar te va a dar me cago en todo quédate en un lugar cuento ya me pido Me voy, me voy, me voy, me voy Que feo se ve Me voy a ir, me voy a ir No dispares, no dispares Ahí está Andalo Llego aquí a una zona de peligro Se us Justo También el episodio que grabé y que no se grabó El episodio no grabado, el episodio fantasma Estaba explicando Ya puedo quitar el brillo porque igual no hay indiferencia con los shaders Estaba explicando La arañita La araña va a ser molida Se ve muy genial las arañas con los ojos así Estaba diciendo que cuando estaba jugando con los shaders del episodio 2 Pues que los veía super geniales y cuando me los quitaba veía Minecraft así super feo Y ahora que estoy jugando con los shaders Luego pongo los otros shaders que se llaman Chocapic Y se me hacen super feos Porque ya me acostumbré a estos Y ahora imagínate que juegue Minecraft sin shaders Es que he cambiado todo Anesto Aburrido Sol Aburrido Fuego Y ya Y ahora Hermoso Sol Y me dijeron Y me dijeron Y por qué cambias tu comentario Y comentas más apresionado con los shaders No se Es que estoy loco Es que Ok Esto lo puedo usar Justo Podría poner zonas estratégicas Porque tengo Tengo lana En mi otra casa Con esta piedra voy a hacer un puente Porque ya digo yo que no me apetece Andale Que no me apetece estar Estar flotando cada vez que quiero moverme De un lado a otro Podría hacer mejor esto Hacer shifting Oye No me gusta cuando pasa eso Debe ser por lo de la sombra Según yo lo había cambiado No Ahí está No No Jeje Bueno Ahora si ya fue error mío Es que Estoy presionando esta tecla Que no es Es esta No Entonces ¿Con cuál hago shift? Control es Shift 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 ¿Sí? Pues no sé por qué no hago shift Ahí está Ahí está La verdad es que no sé si ya me pasé de tiempo Es probable que sí, es probable que no No llevo Según puse el temporizador pero me acabo de dar cuenta de que No me acuerdo cuánto grabé El episodio Bueno, lo otro que no se grabó correctamente Así que Ay Vocaliza bien Piensa, piensa, piensa Voy a buscar la lana La nariz La nariz Lana Joaquín ¿A ver así? Sí Vuelvo rápido, vuelvo rápido, vuelvo rápido Si se preguntan por qué grabo Y este ¿Por qué no grabo mientras estoy cargando? Otra vez No puede ser Es que Desconecte la batería Es que no termine de cargarla ¿Por qué no grabo mientras lo estoy cargando? ¿Por qué no grabo mientras lo estoy cargando? La construcción de la casa y pues vamos a seguir construyendo la casa Espero que les haya gustado Que me den su opinión como siempre Ya saben que yo lo acepto Y que pasen un bonito cuarto día del año Soy Eugenio y nos vemos Adiós ¡Gracias!